¡Azúcar! Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Si la muchacha te empuga Y tú le dices que Si la muchacha te empuga Y tú le dices que Lo que quiero mamacita Pegarte un poquito el pecho Lo que quiero mamacita Pegarte un poquito el pecho Hago unos caritos En la doceta En el amor bailando Quiero darle vueltas En los tiempos de mi abuelo Lo bailaban despegado Ahora es con todo el pecho Y tiene que ser apretado Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita Bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita Bailando pegando el pecho Cuando uno está enamorado Se pone medio coqueto Cuando uno está enamorado Se pone medio coqueto Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Si la muchacha te empuga Y tú le dices que Si la muchacha te empuga Y tú le dices que Lo que quiero mamacita Pegarte un poquito el pecho Lo que quiero mamacita Pegarte un poquito el pecho Hago un carito En una doceta Es mejor bailando Que no darle vuelta En los tiempos que mi abuelo Lo bailaban despegado Ahora es con todo el pecho Y tiene que ser apretado Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Mamita bailando pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita Bailando pegando el pecho Jajaja Jajaja Andes y rindos Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Ven apóyate en mi hombro para poder descansar Porque estoy medio suda y me puedo desmayar Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando ¡Azúcar! ¡Azúcar!